Mario Benedetti Barrugia nació en 1920 en Paso de los Toros, Tacuarembó, Uruguay, y murió en Montevideo en 2009 a los 89 años de edad. Fue escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo integrante de la generación del 45 y, junto con Juan Carlos Sonetti, la figura más relevante de la literatura uruguaya de la segunda mitad del siglo XX y uno de los grandes nombres del boom de la literatura hispanoamericana. Cultivador de todos los géneros, su obra es tan prolífica como popular. Novelas suyas como La tregua o Gracias por el fuego fueron adaptadas a la gran pantalla y diversos cantantes contribuyeron a difundir su poesía musicando sus versos. Su prolífica producción literaria incluyó más de 80 libros, alguno de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas. En su testamento, dijo creada la Fundación Mario Benedetti para preservar su obra y apoyar la literatura y la lucha por los derechos humanos en Uruguay, en especial el esclarecimiento del paradero de los detenidos desaparecidos de ese país. Residió en la ciudad de Paso de los Toros junto a su familia durante los dos primeros años de su vida. La familia se trasladó a Tacuarembó por asuntos de negocio y después a Montevideo, cuando Benedetti contaba con cuatro años de edad. Desde los 14 años trabajó en múltiples oficios para ganarse la vida, recadero, empleado de una inmobiliaria, taquígrafo, funcionario público. En 1946 contrajo matrimonio con Luz López Alegre, quien fue su cónyuge hasta el fallecimiento de ésta en 2006. En su obra se vieron reflejadas las circunstancias políticas y vivenciales del exilio uruguayo y el regreso a casa. Entre sus muchos premios recibió en 2001 el premio iberoamericano José Martí en reconocimiento de toda su obra. Ese mismo año fue investido doctor honoris causa por la Universidad de la República del Uruguay. Durante la ceremonia de investidura recibió un calurosísimo homenaje de sus compatriotas. En 2005 fue galardonado con el premio internacional Menéndez Pelayo. Tras el golpe de estado en Uruguay en 1973, Benedetti renunció a su cargo en la universidad pese a que fue elegido para integrar el claustro. Por sus posiciones políticas abandonó Uruguay partiendo al exilio Argentina. Posteriormente se exilió en Perú donde fue detenido, deportado y amnistiado. Para luego instalarse en Cuba desde agosto del 75 hasta finales del 79. Allí entre las ciudades de La Habana y Alamar escribió los libros Con y sin nostalgia Pedro y el Capitán y cotidianas. De este último libro se desprendió el poema Beboi con la lagartija, el cual versa sobre dirigentes importantes tupamaros presos en Uruguay. Al año siguiente Benedetti residió en Madrid y posteriormente en la isla de Mallorca. Durante su exilio publica dos de sus mejores poemarios, poemas de otros y la casa y el ladrillo y una de sus novelas más conocidas, Primavera con una esquina rota. Benedetti regresó a Uruguay en marzo de 1985 iniciando el autodenominado periodo de exilio que fue motivo de muchas de sus obras. Fue entonces nombrado miembro del consejo editor del nuevo semanario brecha que dio continuidad al proyecto marcha interrumpido en 1974. En 1996 recibió el premio Morosoli de plata de literatura entregado por la fundación Lolita Rubial de Minas, Uruguay. En esta ocasión fue destacado por su obra narrativa. El mismo año junto con otros 50 escritores fue distinguido por el gobierno de Chile con la orde al mérito docente y cultural Gabriela Bistral. El 17 de mayo de 2009 Benedetti falleció en su casa de Montevideo a los 89 años de edad. El palacio legislativo fue designado como el sitio de su velatorio. El gobierno uruguayo decretó duelo nacional y dispuso que su velatorio se realizara con honores patrios en el salón de los pasos perdidos de dicho palacio. Fue sepultado en el panteón nacional del cementerio central de Montevideo.